Bueno, aquí la nueva. Dicen que este es el primer juegazo de 2023. Bueno, se supone que iba a ser Forspoken. Nada, lo vamos a jugar en normal. A ver, esto se supone que es un juego de ritmo y acción. Tengo muchas ganas de ver de qué se trata esta mecánica. O sea, ya de primeras me gusta el diseño artístico, el shading. ¿Te gusta este estilo artístico? ¿Qué es tu rollo? Porque es medio anime. Bueno, Toon. Sí, bueno. Ese es el malo. Es que de momento no parece un videojuego. No parece un anime como. No parece un videojuego. Como bien dices. Estamos viendo Cyberpunk Headrunners. Pero con mejores colores. Creo que ellos acaban de llamar mi nombre. No, no, no. No, 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 no. Y el soundtrack. A ver qué tal es el soundtrack. Me prometiste lo mejor de lo mejor, Mimosa. Producción pidió. Producción pidió. Para los temas de test. Producido. Producido. No lo pines, Rekka. Dice a ese granstander Zanzo en R&D. Necesitamos personas con influencia. Y tú me das... Los perros. Se va a funcionar. Se va a funcionar. Se va a funcionar. No deslizamientos. Y no... ...defección. Tú sí, Lemus. Por eso preguntas. Mira, Shinji Mikami. Productor Ejecutivo Shinji Mikami. Qué bueno. Sí que le das, eh. Vale, le han fusionado con un iPod. Y es que ese es el gato. Se está tirando peos. En notas musicales. What the fuck? Tiene buena pinta ese. Estilo anime. ¿Viste? Le sale el gato de Frank. Bueno, la gata de Frank. No es negra. Pero ya tenemos nuestro propio MiG. No puedo ver. No, no. No, no, no. Sekiro... Tiene brazos de Metal Gear Solid 5. Meta Demo ha ocurrido. Por favor, procede al punto de revisión. Ok, los puntos de revisión. ¿Dónde está eso? No te preocupes. Probablemente no es un problema. Ok, juguemos. Ok, juguemos. The Pulse. Mira, aquí está lo de ritmo. Ok. Hay que una gatita nueva que trajeron. A ver qué pasó. Uy. ¿Viste a ver qué trabajo he hecho en las cajas? ¿Dónde estáis buscando el salón? Si así, 180 grados. ¿Pero que corra más rápido? Se desconectó todo. Pues... Así son los gatos, ¿viste? Que rompe bolas. Se corrompió todos los saves. Y mira, justo el motivo por el que no querías jugar Dark Souls 3 en PC. Al final no te ha quedado otra plan. Te jodiste. Pero F... Pero F con mayúsculas. Sí, sí, sí. Por lo menos no te pasó como a Lemus. Energéticas para establecer salud. Ok. Oye, vas muy lento para mi gusto, eh. Quiero que... Corras en sprint. Doble salto, nice. Por favor, colecte tus propios. Sí, hora de salir de estas vestidas. Es un juego de ritmo y acción. O sea, una mezcla de... Yo que sé. Acción con Guitar Hero. Aún no sabemos de qué va. Vamos a ver. Espero que no sea muy complicado eso del ritmo. O sea, piensa en el minijuego de los Grand Theft Auto de bailar. El de San Andreas. Yo creo que va a ser así. ¿Te acuerdas? Cuando iba a llevar a tu novio a bailar. Cada paso que da pega con lo que suena de fondo. Ah, vale. Sí, ok. Vale, vale. Ahora entiendo. Un poco más. Un poco más. Parece que una defecta. Llegué. Es que es una arma? No creo que así. Creo que está resistiendo. Espera, ¿qué? Ojalá, pero Twitch no me deja premiar lo ese... Tenía un poco al pedo comprarlo. Tengo un juego de ese estilo que he jugado antes, pero no lo puedo enseñar. Ataque débil, ataque fuerte. The Rush. Ok, creo que lo entiendo. Así más o menos, ¿no? Creo que lo hice bien. Ok, ¿qué pasa? Ah, ah. Ah! Hmm. Tony Stark. Si estoy tomando esto correcto... Primero, la música en mi cuerpo. Estoy seguro que eso no debería estar ahí. Segundo, es powering up mi nuevo arma de robot. Tercero, es haciendo todo en sync con la canción. Y... Esto suena ridículo, pero cuando la música cae en, se siente como... como... como estoy en el escenario. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien, chicos! ¿Estás listo para algo de algo? Chai es aquí, y sus ataques se acercan con la música. ¿Quieres verlo en acción? Empecemos con un ataque lento, un ataque de un ataque que se conecta a los combos. Vámonos, probálo. Ahora probálo a un beat de la música. Esto será lo que el timing perfecto se siente. ¡Perfecto! Odio el salto, ¿eh? ¿Qué es el ataque de un ataque real? El ataque heavy. Este tiene dos beats para lanzar, así que escucha, cuidado con el video. Mira, mira, mira el gameplay. Espérate, es que el ataque fuerte... ¡Ojo, ojo! El ataque fuerte tarda dos tiempos en golpear. Espérate, es que el ataque fuerte tarda dos tiempos en golpear. Bien, ahora probé un combo heavy con ritmo. Este es el tipo de timing que se acercan. A ver. A ver. A ver. Yo es que soy fan del estilo self-shading. Y este juego, mira. Mientras esperamos el Bom Rush Cyberpunk, jugamos Hi-Fi Rush. Thank you. Thank you. Ahem. Oh, um... Anyone see the guy that did this? That's the defect! What? No, 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 no. I was just... Well, here we go. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Me gusta, eh! O sea, solo suena... cada vez que yo doy el golpe suena la guitarra por encima, la oyen, ¿no? Otro rítmico como este Eso es cierto, Leo, ¿no te gusta? No me sorprendería Metal Hellsinger, ese lo vi en el Game Pass ¡Suscríbete! 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 Vale ¿Cómo se lamenta enemigos sin que suena la música? ¡Metal Hellsinger! A ver si lo recuerdo Creo que lo vi en el Game Pass Si esta, ok Ya me he perdido General Kenobi No tiene estos gráficos de Borderlands Y te guiar a satisfacción Dejame indulgirme Hey, no indulgirme Te parece tener poder musical ¿Me gustaría explicar tus habilidades mal funcionando? Parece que tu problema puede ser Atacar enemigos al beat No diría que sea un problema Atacar enemigos al beat hace más daño Osu Que es Osu Para algunas personas El beat es difícil de encontrar Como Interpeace Pero aquí hay algunos dedos Tus atacos siempre salen en el beat Y ya que es beneficio de atacar en el beat Presionar el botón de ataque de ataque cuando te golpeas Es el momento perfecto Yo jugué Borderlands con Frank Osu es un juego musical de Otaku Otakus Y si necesitas aún más ayuda Pero en vez de explicarlo ¿Por qué intentas si necesitas ayuda? No hesite en el chat Si, pero en época de Play 4 O de sus... Cuando ambos tenemos piperos Que maravillosos días Menos mal que acabaron ¡Joder! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡ million con no sagen de abuelos ¡ини, некоторые! o no oye el salto es horrible esta tifa no el salto es horrible mira, mira el gato, el Michi ¡Cuidado! ¿En serio? ¿Una C? Me dieron ganas de jugar Ataca objetos negros para crear un combo aéreo Oh my god, estos albos ¿Qué? 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 ¡No! 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 Esto no fue una buena idea. ¡Bien! ¡Lo conseguiste! ¡Ah! ¡El gato lava! He visto la lucha ahí. Creo que podríamos poder ayudarnos. Yo pensaba... La seguridad está sobre ti, lo que podría ayudarte. ¡Para! Ok. ¿Eso fue tú atrás ahí? ¿Eres un gato? No, esto es 808. Ella es un gato, pero yo la construí. Mira, como estaba diciendo... Sabes, pensaba que mi poder de armado de armo de música era locura, pero... Esto es... Probablemente mejor estar por mí mismo. Llego... Escucha. Vandalay está en algo. Y dije que puedo ayudarte. Gracias, pero estoy bien. La web de Juancho. Saludos a Juancho desde aquí. Como fan de tu arte. De tu hentai. El super gato. El super gato. El super gato no respondió. ¿Qué hiciste? Espérate. ¿Te sentiste eso? ¿Ese gato? Creo que tenemos algo aquí. ¿Puedes perder? Andy tiene un gato. ¿Esta es 808? ¿Esta es 808? Esto se llama. El super gato. Es un ataque de bonus en el final de un combo. En el último golpe, mirate por el círculo de tiempo. Y presa cualquier botón de ataque para lanzarlo. cuando se solapen los dos círculos muy profesional es Awesome beat hits a key for doing strong combos and damage so don't forget to feel that beat he don't wait was it. I think we got something going on hey so offer reconsidered ¿Qué? Voy a borrar a tu gato por un poco. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Hey! ¿Quieres ayudarte, verdad? No te preocupes, es solo hasta que me salga de aquí. Debería no correr con ella. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sunset Overdrive! ¿ los? ¡No se sienten primero! ¡Feliz que los! ¡Replausos! ¡Aguelta! ¡Gracias! 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 Esto parece algo de Nintendo. Pero lo ha hecho... Lo ha hecho Shinji Mikami ¡Oh mierda! ¡Uy! Sí, 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 casi me caigo Por speedrunner ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí hubo un frame extra! ¡Ahí pasó algo raro! ¿Y ahora? Es un sidestroller Sí, claro ¡Oh no! ¡Ahora es Crash Bandicoot! Acabo de hacer una pelea mala, viste Está atento en directo, pues ¿Quieres más? Ahora viene más Yo te voy a dar más, tranquilo Si le quiere más, habrá que darle más, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Tengo unos cortos aquí Me preguntas si tendrás más homenajes ¡Oh! ¡Mira! ¡Amenaje a Crash Nivel 4! bien oh shit 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 Me dice que no lo toque en cuanto voy y lo toco. Me parece que me tengo que tocar. 808 está mostrando que tienes mucha energía en tu brazo. ¿Cómo se va a dejarlo? Ataque especial, listo. Pero todavía no... Ah, vale. Ahora hay letra. Ahora la cambiaste en letra. Ah, homenaje a S.A.G.O. Mira, es muy fácil. Atención. ¡Muchas, chagas! ¡Muchas, chagas! ¡Muchas, chagas! No saqué un S, bien S, bien S, bien Ah, vale S, bien Y luego Resident Evil 4 Remake va a quitar los putos Quick Time Events Todavía se siguen viendo hoy día Tú ya dije, séquero Con los de brazos Ya lo dije Buscarte tu propio triste Oh, ouch Podría haber más variedad de música también, ¿eh? Bueno, apenas es el principio también, ¿eh? Vamos a ver si va me parando Yo ya vi a gente pidiendo que este sea el GOTY, ¿eh? O sea que ya tenemos primer candidato a GOTY de 2023 y es Hi-Fi Rush, no es Forspoken ¿Por qué no te gusta? Engancharte con el principio, ¿eh? Bueno, Hogwarts Legacy seguro son los nominados, el Hogwarts Legacy, ¿sale en Game Pass el Legacy? ¿el Hogwarts? No, no Tengo ganas de probarlo, ¿no? Tengo ganas de probarlo, sinceramente ¿En serio? ¿Para invisible aquí? Ah, p*** Bien 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 Tienen que admitir que en 2023 esto es lo mejor que hay de momento, no me van a decir que Forspoken es de lo mejor de 2023. A ver, yo creo que Resident Evil 4 va a superar a este, obvio. O capaz no, no lo sé. Estamos a 8 de febrero. Ya, bueno, sí, pero por eso, por eso. Estoy haciendo la trampa. Peor time de ad imposible. Según Lemus, pero es que Lemus tiene las peores opiniones de Discord después de Kimia. Que nada de lo que diga Lemus, o sea, nada. Mira, BuzzFight, BuzzFight. Oye, oye, ese, de verdad. No seas tan cínico que los juegos apenas han pasado. Oye, oye, ese, de verdad. No seas tan cínico que los juegos apenas han pasado. A ver, si la cosa la veo muy difícil, me da igual, le subo la dificultad. O sea, si veo que el juego no cambia después de 3 horas, igual es que hay que subirle la dificultad. Sí. Ahora me gustamos el normal. Y es el principio. Todavía están saliendo tutoriales. Pero agárrate del borde. ¿En serio? Estoy en modo normal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo la mala fama de jugar en Easy? Yo casi nunca juego en modo Easy. Malditos. Eso lleva 117 que empezó el juego, pero ok. Madre mía. ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Lo es. Te aseguro que el salto es lo peor del juego. ¡Esto será fácil! Un par de ROMs de PlayStation 2. Por un momento te entendí, te descargaste el Shadow of Rome y dijo, no, Frank. Hey, mira, exit. Te dije que esto era fácil. Eso es feo, idiota. Están claramente esperando a ti. ¿Qué? Nada que no puedo manejar. Había un juego de eso, ¿no? Sí, lo quiero jugar. Leisure Suit Larry. El Berserk, ese es el bueno. Porque de todos los juegos de Berserk que existen, solo hay uno bueno. El hack and slash, ¿no? Tengo que relajar. Introducí, la head of production, RECA. RECA! Oh, no. Heyo! Here you are, little man. Messing with RECA's crew. RECA's production. And worst of all. Yeah. RECA's perfect. No defect. Record. Referencia aquí es mío. Saludos aquí es mío. Project Armstrong, EULA. Fine, friends. She's ready, punk. Defects get recalled. Oh, recalled? You mean killed? You mean killed? RECA ain't pit the verbs. Shh. That's for the mooks in marketing. Me ha comentado Lázaro. Y Lázaro es esto. Lázaro trabaja con CGI. Lázaro trabaja con imágenes en 3D y arte digital. Y hasta Lázaro ha confirmado en los comentarios de YouTube que esa lluvia no se ve bien. Es más, ¿se acuerdan de la lluvia de Resident Evil 2 reimaginado? Verdad que no, porque la lluvia de ese juego se ve bien. O sea, justificando o injustificable. Vamos a ponernos en modo tonto. Porque sí, para llevar la contraria. La lluvia en Resident Evil 2 se vea bien. Nadie se quejaba de esa lluvia. ¿Por qué? Porque se vea bien. ¿Quién justifica la lluvia? ¿La quimia? ¿No viste en el Discord? Estaba media hora quimia debatiendo con nosotros sobre la lluvia de Resident Evil 4 que se veía bien. Que se podía ver todo perfectamente. Y le caímos todos encima. Estaba siendo quimia que yo necesitaba ir al oculista o algo así. Porque no tenía bien la visión. Pero mi visión es perfecta. ¿Quién marcó? ¿Quién marcó? ¿Quién marcó el golpe? ¡Uy, uy, uy! Este si será el Mosfite. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Chai, sus manos son extra sensibles para... uh, inspectar. No hay una forma de decir, acercerlos, pero... ok. ¡Uy! 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 Finally get to use these! Try and dodge this! Let's do this! Let's do this! Wow, that bitch! Let's do this! Let's do this! Let's do this! Watch out, he doesn't have anything! Because it's anticuado! Let's do this! Let's do this! Let's do this! no hay que chon puta madre pero el estilo no estarán de acuerdo conmigo con que el estilo visual de este juego se presta a este tipo de mecánicas de playstation 2 esto también me recuerda a una boss fight de de nintendo 64 en el mayor a más me suena que hay una boss fight clavada esta bueno el ocarina no me acuerdo no no le voy a esquivar esa ¡Suscríbete al canal! ¡Una puta madre! ¡Eliminado el PSG de la Copa de Francia! ¡Wow! ¡Wow! Si quieren ganar la Champions. Si tienen octavos de final en Champions contra el Bayern de Múnich. ¡F! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dale pues! ¡Mátalo! Se juega Eurocopa. Quiere ganar la Champions. La diferencia es que el Real Madrid ha ganado la Champions. Eliminando al PSG. Ahora, nos toca el Barcelona en Copa en semifinal. Lo más seguro es que nos eliminen, la verdad. Marsella de la cuna cajón. Un Poser. Y ojo que... Ojo que tu querido Manchester City no le desciendan, eh. Ojito con eso. Está toda la Premier en... En... En suspenso. Ahí esperando el veredicto. Se va a ir Guardiola. Van a descender al equipo. Haaland se va. Hoy leí en la prensa que Haaland... Si se va a Guardiola, él también se iba. Y que el Real Madrid estaba pendiente. Del Southampton. Sí, sí, sí. Vete buscando otro equipo. Inglaterra. Ya sea... West Bromwich, Aston Villa. ¿Veis eso? Sí, sí. A esta vez, espérate y seguíme. Realmente, tenemos que salir de aquí. No hay que llorar esta vez. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás miedo? ¿Qué? No. Es un poco oscuro. El Chelsea va siempre por ciclos. Cero... Cero... Cero regularidad en ese equipo. O son la polla o son la mierda. ¡Hola! ¡Hola! Yo digo que eliminamos a Liverpool en octavos. A Liverpool también ha empeorado. Nueva Hulk. Teordingoni. A ver esta quién es... otra baifu. Ah está la gata. La... ¡Oh my god! Esa morenita. No, no tiene doce ¿Qué van a ser los adolescentes? Esta chica claramente tiene 19 años Eso es un homenaje a Cyberpunk Spectra es un homenaje a James Bond Sí, sí, ahí tienes razón Y también tiene un prostético Es un poco Cyberpunk este juego Peppermint es explícitamente Impliado de ser queer en el juego Ya no me gusta Fuera Ya estamos con lo queer La guarida Esto es Mayula Esto es una referencia a Mayula Está recopado el de Berserk Vale, básicamente lo que voy a estar haciendo siempre es Sentarme en el sofá ¿Era queer? ¿Qué era queer? A ver Yo tengo entendido que queer Mira, ¿sabes qué? No vamos a hablar de este tema No vamos a hablar de este tema Que luego este directo lo quiero resubir a YouTube Solo voy a decir que aquí apoyamos a la comunidad LGTBI HIJKLMNOPQ Plus Y a todo el mundo Y a todas las etnias Y a todas las razas Y a todas las religiones Metrónomo humano Esto es para subir nivel Aquí está Yo he establecido un negocio para ti Aquí puedes aprender nuevos ataques Puedes usarlas solo por comprar Aquí es tu oportunidad de aprender nuevos ataques especiales Cada ataque requiere una cierta cantidad de gajos de reverb Así que asegúrate de tener suficiente antes de comprar También, los ataques especiales necesitan ser equipados No puedes solo usarlas todos Ok Equipo en el E.T. ¿Ha dicho Pinocho? Tengo una idea Tengo una idea para algo Pero Vamos a decir que Está todavía en Prepro ¿Cómo estás haciendo todo esto con gajos? No me desestimé Puedo hacer más De lo que piensas Ese mismo Ese mismo Exacto Esto es un combo Es que si yo voy a hacer todo random Siempre Voy a atacar siempre los random Pero Siempre Que ¡Gracias! 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 Podemos jugar con 8-0-8. Claro, lo que sea. De todas formas, vamos a volver a la Facilita de Producción. Usando mis habilidades y tus poderes, nos rompemos a la oficina de la Producción. Esa es Rekka. Y con nuestra suerte, ella está ocupada limpiar tu malo en QA, y no estará allí. Accesionamos nuestro computador, cobramos los files en Spectra, y salimos. Cool, cool. Estaba escuchando, pero suena rápido y fácil. ¡Great! En cuanto estés aquí, puedo conectar con tu tecnología a través de 8-0-8. Creo que voy a ir a ver a ti para ti. ¿Qué? ¿Homenaje? Digo, es un homenaje a Leonardo da Vinci. No soy tan estúpida. Voy a dejarlo a ti. ¡Alright! Espera. ¿Estás impulsando...? Y eso es un homenaje a los X-Men. Estoy aquí, baby. ¿A quién estás hablando? ¿Qué? ¿Qué? Ah... Eres a la oficina de Rekka. Puedes verlo ahí. Ah... Tampoco altos. Tienes que ir a través del edificio principal. Pero yo seré tu guía. Tente de mantener un profil bajo. Tienen que admitir que esto es divertido. Lo de que cada cosa en el escenario vaya con el ritmo de la canción. Un nuevo Super Mario Wii. Tienen un break cada tres meses podría ser peor. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Esto debe ser Kale! Y esa es... ¿Qué es su nombre? El... exige Vandele? ¿Roxanne Vandele? ¿Estás serio, Chai? ¡Esta construyó la compañía desde el área. ¡Séntate tu historia! ¡Esta va a ser joven! ¡Dale crédito a donde se ha hecho! Otro Nintendo Direct y me lo estoy perdiendo Ay no Ay no Ya va a venir Lemus a decirnos el resumen del video Je me lo estoy perdiendo Me lo estoy perdiendo ¡Ahhh! ¡Maldito! ¡I'm half hoping no need some security getting so I can rip them apart! Piece of piece. Oh, sounds juicy. I thought you said she wouldn't be here. I thought you said this was more fun. It's a bit peligroso transmitir the intent direct, right? A ver. Whoa! What's going on here? What's going on? Oh, fuck. Oh fuck! Hey! Whoa! Eh. Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ diyet longevity en any- ¡gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! At the risk of stating the obvious, please do not walk under the press machines when in use. I can't believe I even have to say this. Oh. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alguien tiene un upgrade! Mi tiempo para brillar. Puedo descargar esos barrios enemigos, ¿sabes? Puedo llamarme. Poncho, poncho, poncho! Puedo, poncho, poncho, poncho! ¡Alguien tiene un granete! ¡Carrón, poncho, poncho! ¡Los de los classicalos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chai! ¡Peppermint! ¡Vamos! ¡Vamos, Peppermint! ¡Vamos! 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 ¡Teamwork! ¡Horay! ¡Vamos, Chai! ¡Nos estamos casi ahí! ¡Oh, bueno! Yo creo que tu tío de la casa de la cámara sin saber que la cámara está construida. ¡Gracias a mi! ¡Hey! ¡Hey! ! ¿Quién lo hacía ahora muy difícil aquí? ¡Es bien tan difícil si escuchandas a mí al principio! Para todos los trabajadores que aún no han entrado a la lotería del Festival de los nuestros подобios, ¡ahora es tu tiempo! ¡No quieres perder esta noche! ¡Suscríbete! 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 Cerak, cerak, cerak! ¡Amor em! ¿Esto es? Solo jugaste bien. Pretty quiet. No te preocupes ni en todo. Introducí. RECORD! ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres ser productivo? ¿Quieres ser agresivo? ¿Quieres ser agresivo? ¿Quieres un punk de defecto como tú quiere salir de aquí? ¿Quieres ser que te pones? ¿Pones por qué, exactamente? ¿Me estás despejando? ¡Ese es! ¡Los caballeros están saliendo! Yo puedo ver eso. ¿Qué fue tu plan para esto, Peppermint? No sé. ¿Bien? No sé. ¿Estás pagando por esto? Pero no estoy pagando nada de ti. ¡Hey! ¡Estoy el maestro aquí! Así que vamos a preparar para descargar. ¡Vamos! ¡Vamos! Peppermint! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡� ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No es malo! ¡Eso es una desgracia! ¿De qué momento sale un cricón? ¡Use some juice! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te p***! ¡Ah! No puedo traer la celda, el de Bretto Trail 2 no me interesa. ¡Ole! ¿Qué es esto? ¡Ahhh! ¡Ruch! ¡C защita! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete! Dios, el damage superhoso ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No , no, like this! ¡No! 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 ¡No, Dios! ¡No! I just, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y al canal! ¡Hot! ¡Wow! ¡This es crazy! ¡Gracias, ya nos encontramos nuestro AI! ¡Esto es un escraineraje, Chay! Espera, ¿Spectra está diseñada para interfaz con la percepción de usuario y la razón? Esto da a Vandelea acceso directo a la mente de la gente. ¿Puedes hacer eso parar? Estoy tratando de concentrarme. ¿Qué hiciste? ¡Vale, te dije que te quedaste. Rekka, por favor diga que has dealt con la defecto. ¿Qué en la mierda estoy mirando? El nombre es Chai, no defecto. ¿Dónde está Rekka? Oh, ¿Habéis escuchado? Debería empezar a buscar una nueva cabeza de producción. ¿Es este tipo de broma? Oh, ahora esto es un encuentro delicioso. ¿Y ese? ¿Y ese? Esa es un homenaje a Mr. Gordon. Debería hacer lo que quieras. ¿Ves esto? Peppermint y yo nos van a caer con tu propia tecnología. ¿Peppermint? ¿Y si eso no es suficiente? ¡Mira mi brazo! ¡Puedo hacer una guitarra y despegarlo! ¡Eres idiota! ¡Vale! 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 Aún no es muerto, ¿eh? Está fácil. Aún no es muerto, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Hey, Chai, before you- What now? So it looks like I can modify your- I don't need- I know you want to be a rockstar, but we- So, this is what I was working on. They're custom chips to boost some of your abilities. Sounds cool. con algunas piezas de armstrong, puedo hacer una habilidad pasiva para hacer una habilidad y me hicieron una en la casa, corta el tiempo que necesite para llamar en durante la batalla es todo sobre ti, ¿no? uff, bueno, necesitas equipar estos para que puedan hacer efecto ahora mismo, no hay muchos slots para trabajar con, pero con algunas upgrades, puedes mezclar y match skills so bring me back any armstrong parts you find, ¿would ya? i'll keep an eye out y 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 i y All right, let's get this over with All right mission report so according to the files I stole spectra is a multifaceted Chai get there yet. Oh yeah, I think I found it I probably don't need to tell you this but don't step in the lava. Oh, give me some credit here. Didn't want to take any chances Yeah We're on the lookout for any suspicious individuals human messy hair. No need to panic But if encountered please run away and contact security They've been planning some R&D expansion in that area should be your ticket in yeah as long as I don't melt first Hey Oh You're not part of my crew I look so cool doing this I 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 To be honest, I'm not sure I can be of much help. What are you talking about? You can literally destroy what's holding us back. Right, I know, but just give me some time to get used to it. But anyway, look at this. Those chip enhancements that have been made for you are pretty awesome. Already? Is tech talk like your number one priority? Well, it is kind of my job, so... Maybe a little bit. Okay, that makes sense. So I was thinking... Why not add a bit more applause to those chips? If you get what I'm saying. With some extra supplies, I can make them more effective. Perfect. A higher level chip needs more energy. So each level will take up another slot. But once you level up a chip, you can switch back and forth to lower levels. Now you can customize as much as you'd like. Wow. This is actually pretty cool and... Useful. I know peppermint's got a lot on her plate. So I'll take over all these upgrades for now. When you have materials, come and see me. Will do. Woo. Hmm. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Vamos con el auto guardado! Pero como soy buen gamer, yo no me fío de las auto guardadas. Ah, no Emanuele. Bye, bye. Bueno, vamos a armar, gente. Todo tuyo, Franklin. Ah, bueno. No, no lo usas. Nos vemos. No, no lo usas. No, no lo usas. No, no, no. Gracias.